Tú que llegaste silenciosa Cuando escribí el preludio para piano o arpa, sentaba yo a Carmela Rosselló. Ella era la arpista de la orquesta de la ópera de Bellas Artes y años después fue mi esposa. La sentaba junto a mí con su arpa, yo escribía algo y hacía que ella lo tocara. Y luego me decía, esto sí se puede, esto no. Y de esa manera aprendí a escribir para el arpa. La relación se da a tal grado, y a tal grado él la quiere halagar, que se acerca al oficio de Carmen, a ver cómo maneja el arpa, a que Carmen le explique cómo funcionan los pedales, cómo se hace el cambio de pedales. Para él llevarle a los pocos días escrito quizá el preludio para piano o arpa. ¿Trabajó con otras arpistas en esa época o fue solo Carmen la que...? Yo creo que con Carmen fue con la que... La que le enseñó todo. La que le enseñó todo y le revisó todo, le ayudaba a las pedalizaciones. Tú que tienes estas piezas en tus manos, es muy escrupuloso el manejo de los pedales y el idioma, o sea, son muy idiomáticas. Tú me comentabas que eres la especialista, que no hay nada que no se pueda tocar. No, ¿verdad? Fa sostenida, fa natural. Cada nota está pensada en el arpa. La que le enseñó todo, le enseñó todo y le enseñó todo.